¡Ataque duro! ¡Ataque delicioso! ¡Va a sonar la campana! ¡Suelta la izquierda! ¡Vuela la derecha! ¡Sonó la campana! ¡El infinito y vas allá mi Richard! ¡Qué pelea! ¡Qué cierre de Avilés! ¡Ya cansados! Ambos deben trabajar más... La problemática que se presenta cuando inicias en el boxeo, deben correr, deben prepararse mejor físico-atleticamente, dosificar el aire. Ya abría la boca desde el segundo round Carlos Arriaga, pero lo vi conectar los mejores golpes y vaya bravura, valentía de este Ismael Avilés, que aquí vemos la repetición. Cerró fuerte, presionando esos derechazos al rostro de un Carlos Arriaga que por momentos ya no sentía lo duro, sino lo tupido y abriendo la boca constantemente, producto del cansado. Pero una batalla, una batalla querido Sarfinito, que al principio parecía para Carlos Arriaga, es más, hasta podía haber terminado si seguía con el golpeteo a la parte media del cuerpo y a la alta en un knockout. La verdad es que el amor propio de Ismael Avilés nos sacó hacia el frente, el corazón, el carácter y el orgullo. Coincido contigo, mi carnalito Leo Reaño, porque ¿sabes qué? Me parece que ahí le inyectó al corazón el saber que estaba perdiendo la contienda. Cuando se vio a tambaleante despertaron a un león que estaba dormido. Vamos a ver qué dice la tarjeta de Ricardo López. ¡Ay, Richard! ¡El infinito! Está pidiendo tu tarjeta, cuéntame. Nueve para Carlos Arriaga en el último episodio, diez para Ismael Avilés, quien lo vi cerrar fuerte con ganas. La pelea la veo, la tengo empate. Me gusta, me gusta. Igual a mí también. Me gusta para empate. Me gusta para que estos dos chavos más adelante, en otra de nuestras peticiones, se estén atascando sabroso. Lo dice perfecto Ricardo. Carlos Arriaga por algún momento dejó de arriesgar porque ya no traía pulmón. Ya no había. Se le acabó, se le acabó el tanque, papá. ¿Y sabes dónde hay buenos pulmones? Me acuerdo. En Hidalgo. En Hidalgo. Híjole, uno. Ah, buenísimo. Curadísimo, bien bueno. Pero bueno, por lo pronto, aquí sí. Sí, sí, sí. Y hay unos que hacen de... De guayaba. De guayaba. De piñón. De piñón. ¿También? Ah, bueno. Esos son curados. Sí, por eso. Por eso, por eso. Está bueno. Sí, sí, sí. Ya está todo listo, ¿no? O sea, el que no sabe. Híjole. Bueno, señores, ahí está hasta el momento. Vamos a esperar a ver qué dicen los jueces. Los jueces, como siempre, tardan un chorro, pero así son los jueces. Ahora sí, mi carnalín. Edgar Alejandre, suéltate, carnal. Gracias, zar del boxeo. Amables amigos de TUDN, el templo. Vivimos tu pasión. Y promociones del pueblo da usted el resultado oficial de este gran encuentro. Los jueces dan la siguiente puntuación. Juan Ocampo, la puntuación de 39 a 38. Víctor Cervantes, la puntuación de 39 a 37. Y Rafael Ortiz, con puntuación 39 a 38, decretan una decisión unánime para el vencedor de este encuentro. Señoras y señores, por decisión unánime, de Tampico, Tamaulipas, Carlos Arriaga. Chancla, telas. Yo no vi que Carlos Arriaga se la llevara por completo. A mí me gustó el empate que dio Ricardo López. Pero bueno, es unánime, es unánime. ¿Qué onda? El boxeo es un deporte de gusto, de apreciación. Y fue lo que apreciaron los jueces aquí en esta contienda. Yo la vi exactamente pareja. Yo también, yo me quedo contigo. Richard, no me gustó nada lo de los jueces. Yo también, dijo el clarín, como diría el finito. Bueno, señores, pues continuamos aquí en TUDN y en el Templo. ¡Qué gala, señores, de nuestro estreno del Templo, justamente en la Ciudad de México! ¿Usted lo vio? ¿Usted lo sintió? Emociones, sin duda. Y, por supuesto, queremos un recorrido por esta noche que tuvo golpes, no caos y entrega boxística, mi Richard. Efectivamente, qué grandes peleadores y promesas del boxeo mexicano, como este que vamos a ver ahorita enseguida. David Cuellar, el general, jovencito de 19 años, que sacó la casta con un tremendo izquierdazo a la punta de la barba sobre un rival que se le estaba complicando. Se le estaba complicando y feo. El ratoncito, la verdad, es que hizo lo suyo. Y poco a poco Cuellar tuvo que arriesgar en un tercer episodio fenomenal. Héctor Robles, conocido como el ratón, estaba sorprendiendo en los primeros episodios a un hombre apodado el general que llegaba con 17 victorias y 10 por la vía de la anestesia pura. Pero observe nada más cómo salió a flote la experiencia, sobre todo la fortaleza y el poder del general. Y mira que el referee, Urusquieta, terminó por acercarse tanto al ratón para verle la mirada, los ojos, para sentir cómo estaba y el coraje que tenía justamente Cuellar después de lo que pasó. Y, señores, sabrosa la entrega. Tenga, tenga, para que se entretenga. Así empezaba. Vean dónde acababa justamente Jorge Sánchez el estruendo. Le pegaban abajo, se sentía adormecido el abdomen y en ese momento se iba para abajo. Pero sorpresa, porque a Brian Flores le estaban también por dar una lección de defensa a Richard. Qué sorpresa se levantó para ganar. La condición físico-atlética adquirida, la concentración, la responsabilidad. Qué disciplina cuando vemos aquí esa derechita corta y se va a la lona. Se fue a la lona, estaba lastimado. No pudo, no pudo rematarlo bien. No pudo rematarlo. Fue cortitísima, pero creo que se encontró el guante al momento en que se agachaba. Y más adelante, otra vez el trabajo en zonas blandas que hizo Brian Flores, el niño maravilla. Efectivamente, hacia la parte media del cuerpo y de ahí lanzaba los volados. Después con una cátedra espectacular de golpes curvos y de repente hacia la parte media del cuerpo y ya no más, mi querido zar. Sí, la verdad es que el conteo fue rápido y fulminante. Se queda parado y agazapado y en ese momento el referee dice ¿Vas, no vas? La cuenta estaba quedando en ocho. No respondió, se acababa. Sin duda alguna, Brian lo que hizo en el trabajo de altura en Jiquipilco, en el Estado de México, fue fundamental. Casi a la misma altura del Centro Ceremonial Otomi. Prácticamente nos estamos yendo. Agradecemos a todos los involucrados. Este es el templo a través de TUDN. Ya lo saben, Iñaki Arzate, en la información, por supuesto mi querido Leo Reaño, Ricardo López, su servidor Carlos Alberto Vilar. Nos vamos, mi Richard. Nos vamos, hasta la próxima. Nos vamos, mi Leo. Una función histórica, vamos a echarnos la selfie. Eso, la selfie. Desde el niño de TUDN.